Yo siento en el alma Tener que decirte Que mi amor se extingue Como una pareja Y poquito a poco Se queda sin luz Yo sé que te mueres O al marido sirio Y sé que me quieres Que soy tu delirio Y que en esta vida He sido tu cruz Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, no sufres más por mí Si no más puedo causarte en mi alto Ay, amor, olvídate de mí De la pena que sigas sufriendo Tu amor desesperado Yo quisiera que tú te encontraras Que de nuevo otro querer Otro ser que te brinde la fichilla Que yo no te he brindado Y poder alejarme de ti Para nunca más volver Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, no sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay, amor, olvídate de mí Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, ya no me quieras tanto